Yo soy el productor algenico del género romántico, yo soy la voz, Yelucido mami Buenas noches para todos, gracias por esta invitación tan especial A Don Héctor que es el fanático de Yelcid, la voz, tú sabes Aunque fui yo quien decidió decir adiós y ya no más Y te juré que por ningún motivo nuevamente te iré a buscar Aquí te sientes rendido a tus pies, pidiendo perdón Sufriendo en silencio por mi absurda decisión Me di cuenta que sin ti no sé vivir Tu confiada pues tú ya es un tonto que en verdad te amaba Pero yo si estaba pegado de nada, gracias a Dios recapacité Cuando me enteré, yo quédate con él Que detenerte a mi lado da lo mismo nada Y que me den las mismas cosas que yo a ti te daba Que te vaya bien para nunca más volverte a ver Que quedaré llorando porque tú te fuiste Que quedaré tan mal y danzamente triste ¿Crees que me hiciste daño porque me mentiste? Y no volveré a amar por lo que tú me hiciste Yo soy el aventurero Y el mundo me importa poco A nadie dijo te quiero Pero tú me tienes loco Nadie dijo que el amor es así A veces pa' reír, también pa' sufrir Por eso yo ya no mantengo el temor de sentir dolor Hoy quiero pasarla mejor Y si solo te dejas de mí Y si vale la pena seguir Espero que no te quieras ir Porque seguro aprenderé a vivir sin ti Quiero amanecer bailando con la mujer que yo quiero Así diga el mundo entero que yo soy un pecador Si cuando llega el amor No hay excusa ni pero Pero espero que esta vez no me pare con traición Y el día en que yo la vi Y una supe que era ella Ella que mujer tan bella Está hecha para mí Cansadora de sufrir Y de destapar botellas Por fin me alumbró una estrella Y este coro dice así Yo soy el